Expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y de la Organización de Estados Americanos, OEA, denunciaron este martes la situación en la que se encuentra el sistema de salud en Venezuela. Se ha alcanzado un momento de crisis en el sistema sanitario de Venezuela, indica un comunicado conjunto realizado por relatores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Dainius Puras, Michel Forst, Philip Alston y Rosa Kornfeld-Matte, relatores de la ONU, y Soledad García, miembro de la CIDH, pidieron al gobierno de Nicolás Maduro actuar de manera urgente para movilizar recursos y aceptar cooperación internacional ante la crisis sanitaria en el país. Los hospitales se han convertido en lugares donde la vida de las personas se pone en riesgo, indicaron. Punto. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en la que pide al gobierno de aceptar la ayuda humanitaria para solucionar la escasez de comida.